¡Suscríbete al canal! Yo digo que no, que no, que no man Voy a dejar jamás este deporte Yo digo que no, yo digo que coman Y usen mi rima como medio de transporte Las osos en la motherfucking casa Cocinando el guiso, quemando mostaza Puro combustible, nuestra melaza Toda la vida con las manos en la masa Y estos raps están al alza Alza las manos, como en alabanza Como todo lleno de esperanza Cuídate de los que buscan venganza Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Hábitos costosos, vidas simples Tenemos la costumbre de que siempre A donde vayamos hacemos que simbren Sus cabezas de serpiente Y cállate que luego te arrepientes Aprende a controlar lo que sientes Date cuenta que se nota cuando mientes Yo no sé, yo no sé qué es lo que tú pienses Lo-fi, lo-lo-fi, lo-lo-fino Original smell Like tocinos Picosos o como espinas Olorosos perfumando las esquinas Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé, esto se va a descontrolar Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé 4, 6, 6, 6 plus 19 Control la rona de estación en los álites En la más parte en casa Si se hace ¡Suscríbete al canal! 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 A puro malvivir y a pura lumbre A veces no me recuerdo ni el nombre A veces lo único a verte es la incertidumbre ¿Cuándo volveremos a dormir? Yo no lo sé Quizás mañana, tal vez dentro de un mes Con nuestras ganas de vivir y nuestra forma de beber Fumando porro de tres en tres Son malas costumbres que se vuelven tradiciones De un malo rato se hacen cuatro canciones Aquí hay hojas en blanco que se llenan de renglones y Renglones y renglones y renglones y Se mira cómo hemos nacido a cambiar Cómo no sale fácil, cómo es natural Cómo llegamos en primer lugar Tengo ganas de no dormir Voy a comprar mucha mierda para ponerme feliz Toda la noche haciendo crema Si no siento costumbre Con la luna llena Tengo ganas de no dormir Voy a comprar mucha mierda para ponerme feliz Tengo ganas de no dormir Toda la noche haciendo crema Se nos hizo costumbre Bajo la luna Toda la noche haciendo crema Tengo ganas de no dormir 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 Y ya es más bueno que se acaban los guilos Yo fumo y fumo como cocodrilo Hicieron perdón, mucho filo Pocos problemas y demasiados silos Como el nilo, fluyó como el nilo Aquí soy maloso desde chiquilo Mándate pa' correr, pero puro huilo Real killas, yo los aniquilo Mi corazón no lo vendo ni lo alquilo El futuro es negro, como mi pupila No se acotan las contas, ni se acaban las pilas Santo dándole sabor como papila Destructivo like pitpila Un bombardero like Osama Vila Mucho fuego y boca abierta Para esos mentirosos que no dicen la verdad La verdad abandonó a este mundo Vivimos en la era de lo absurdo La verdad abandonó a este mundo Seguimos escarpando en lo profundo Y para arriba ya solo va para arriba Esto ya no baja, estilo gasolina Combino todo lo que no combina Áspero, pero dulce como piña Línea, línea, esquina, esquina Una bendición a quienes les lastima Mi lamina, mi vida, mi vitamina Mi caminar y mi rima, cochina Tu click enteras ya para medir, china Me los devoro como latas de sardina Piratería mediocrita de arritmia Pedazos de lindicista con bulimia Pa' ver el rumbo, dejar la ruina Que mi droga se vuelva mi medicina Amor, trabajo y disciplina Como dice ma, la mente todo lo domina La verdad abandonó a este mundo Vivimos en la era de lo absurdo Vivimos en la era de lo absurdo La verdad abandonó a este mundo Seguimos escarpando en lo profundo La verdad abandonó a este mundo 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 ¡Suscríbete! 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 ... ... ... I'm living it, you're living the dream, I'm living it, what, living the dream, I'm, yo, I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living it, you're living the dream, I'm living it, you're living the dream, I'm, yo, everything is better here, si yo, no tengo prisa por salir de aquí, tú no sabes sufrir, tú no sabes vivir, hacen falta vitaminas y hace falta mucho skill, tú lo miras y te asomas hacia la street, los que me conocen no me dejarán mentir, los que me quieren no me quieren ver sufrir, los que nunca me han dejado siempre los voy a seguir, tú bien sabes lo que es verdad, parece que viniéramos de otra realidad, a puro quita quita, ya llegó el que les va, la clase que no se compra ni en la universidad, parece falso pero es cierto, que vamos avanzando al contrario de esos ineptos, puro trabajo, disciplina y respeto, a cada falla hay otro intento, yo, I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living the dream, I'm living it, 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 I'm I'm living here, I'm living here ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Mi vida entera te la entrego a ti Just like this When I speak, I speak Soy un esclavo de la senda que elegí tanta fe, man Me trajo vivo hasta aquí Con el alma toda llena de Disney Con estigmas y con astigmatismo Me bebo todo lo que queda antes de irme Flotando sobre el abismo Tragando sangre, escupiendo humo Mi vida entera es para mi consumo Lo que inhalo y lo que fumo Lo que tengo y lo que turno El flow, el fuego, el turno Nena, soy un animal nocturno El fuego, el flow, el turno Nena, soy un animal ¿En qué momento llegó todo el año? ¿En qué momento llegó todo el año? ¿En dónde era? ¿En qué momento dio todo el año?